Tráiler Chicha presenta Han pasado 35 años sin un mundial para... La mejor hinchada del mundo elegida por ellos mismos Me encantaría regalarles este sueño Nico Ponce galardonado actor de Mi Amor, El Guachimán Mi país El imitador de Cuevita Libre para Perú ¡No! ¡Paolo Guerrero! Lucrando con la voz del finado ¡No vuelve a hacer soñar! Un aplauso para nuestro capitán Nico Ponce como Guerrero, el nene como Oviedo Y el esposo de Lali Goizueta como Gareca Taquetarao, si ya llamaron al imitador de Cuevita ¿Por qué no llaman al imitador de Gareca? Vas a ir al mundial Doña Petta con voz dulce y piel desteñida Pantalla verde hasta las huevas ¿Qué has hecho Paolo? Diste positivo en cocaína Prueba de embarazo ¿Me van a dejar fuera del mundial porque no me di cuenta que alguien me sirvió un mate de coca? No, por coquero Presuntamente No podemos poner en riesgo la selección señor Me han dado 14 meses de suspensión Coreografía para tirar el polo El mate de coca Hugo Salazar defendiendo a Guerrero porque el stand-up ya no le da plata No es cocaína Estoy volviendo loco amigo Paolo conversa con alguien de ráfaga Necesito jugar ¿Ninguno de ustedes se acuerda de haberme servido durante la concentración? Uy sí, claro que responden Intaminado por el coca tea He debería haber realizado Actor al que siempre lo usan solo para hablar en inglés Lo que todo el mundo va a gritar es Paolo Guerrero es un coquero Y la mentira Presunta Dije presunta La gente que le quiere hacer daño no va a poder contra él Uy sí Debe haber mucha gente que le quiere hacer daño a un futbolista peruano en el ocaso de su carrera Paolo en la lluvia Paolo se persigna Paolo observa Paolo firma autógrafos Paolo juega pelota en la playa con niños random Y como es una serie de fútbol no puede faltar su diálogo con referencia al fútbol Esta jugada todavía no me gusta Paolo Contigo Capitán La historia de un jugador peruano en el ocaso de su carrera Que no se dio cuenta que le pusieron una taza de mate de coca Que olía a mate de coca Sabía a mate de coca Y decía Herbie La historia de un jugador